Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar, tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no, y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver, porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los 10, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Turón Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo, que bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se emplea, cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Dile que la comida se emplea, cuando se descuida Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía Hoy la señal de que me encontré Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía No queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy huyendo Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que, tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ella me dejó de centro Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después, me va a doler Cuando me deja que yo ya la siente Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada Ahora sabe que le está doliando pero ya le va a doler Cuando le esté diciendo amor hasta a mi mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada Ahora sabe que le está doliando pero ya le va a doler Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra o en una disco solo estoy viendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que el montón me he acostado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte pues he mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra o en una disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu íntima en Matiti Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que yo a mí me incendió Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila viajándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila viajándome Amarritos detiéndome Que dónde lo pego hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Opuestas para amar Tú y yo en las soledas Te escribí un poema Para enamorar Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía No es fácil que se enamorarme Tan difícil olvidarte Que en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Tengo a mi corazón bruto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya no y no te puedo amar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Dir que el beso se me da No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré en que estrenes loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te hago y no te puedo amar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez